Y ahora si estamos frente a un problema serio Quedan 13 minutos, Santiago lo disfruta porque todos los días te cuento Koki y lo apuramos a él Y hoy, él no cocina, la mira central Tenés 13 minutos para hacer esta torta, me gustaría saber cómo hacés A mí también A vos también ¿Qué tenés que empezar a hacer? Si yo arranco el disco ya, 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 el disco chuelo del colador, no, no hay torta Yo tengo que preguntarle a Koki, ¿qué hacemos? ¿Lo arrancás y pregunto? Sí, te estás muriendo Vamos, arranca, esta torta bicentenario, a ver Arranca entonces con 4 huevos a los que le vas a agregar solo para hacerla celeste Y solo si querés este colorante en polvo celeste ¿Y con qué se maten estos huevos? ¿Con qué? Con azúcar ¿Con azúcar común? No, azúcar impalpable Para que te quede un poco más húmeda, para que levante Una vez que no tenés batiendo y que ves que eso empieza a espumar Le vas a agregar por otro lado polvo de almendras Harina de almendras Toda la humedad está acá Es la harina de almendras, es un biscuit que está buenísimo, rico, rico, rico Ahí, empezaron a espumar y en este momento entonces le agregás ya poquito harina de almendras Le vas a agregar harina común, pero muy poquita cantidad, mirá la cantidad que tengo Harina 4 ceros, ¿no? Sí, común 4 ceros Muy poquita cantidad, porque no nos interesa que esta torta leve, porque se hace por capa Claro Entonces, tenés el batido listo ¿Y qué le vas a agregar a este batido antes de llevártelo al horno? Decirlo Le vas a agregar un poquito apenas de manteca derretida y unas claras a nieve Eso es lo que le va a dar la esponja Un minuto, por dos minutos Si no es ahora no es más Hace una hora y media, Koki nos dio una respuesta Yo quiero saber, Koki ¿Cómo que no van a querer salir conmigo? Yo no voy a batir A batir, a lo mejor, bueno, pensar que es un cuento A ver, te preguntamos hace casi dos horas ¿Cuál fue la peor cita de tu vida? Y te tentás todas las veces y nos contás Una pregunta que hacemos todos los días Se ha complicado Me gustaría saber, Koki ¿Qué te da tanta vergüenza? ¿Estuviste mal? No, no Ya conté una vez la mía la experiencia que se saltó la guía La guía, la guía, la guía La guía, la guía, la guía Una otra, que bueno O sea, a mí cuando estaba sola me costaba salir con alguien, no tenía ganas Y todo, bueno, dale, pero si te invitas a alguien No, no, bueno, vale, le doy una oportunidad Divino, charla, tragos, bares, todo Todo Y yo dije, ni loca, voy a la casa Y que trago, bar, que bueno, sí, dale Y nos vamos de viaje y hacemos esto Y yo dije, me caso, me caso Y bueno, y pío la casa, pero dije, bueno El hombre propone, la mujer listón Y dije, vamos a tomar algo Bien Sí Y bueno Una cosa llevó a la otra Una cosa llevó a la otra Y bueno, beso va, viene, decí yo, no sé qué Y bueno Era dulce No 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 Señora Elegante Elegante Era un pitufo Estuvo elevado El hombre, el hombre confíte, le mandamos un saludo Desde el hombre confíte Chau, chau De los checos a que lo confíte Y ahora ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Toda la preparación la puse en la placa y me la llevé al horno ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 10 minutos apenas ¿Por qué? Porque queremos que quede húmedo Que quede rico Fijate que es un... ¡Oh! Ay, ese es un poquito Toda Es rico, rico Se hace por capas eso Exacto Ahora, para mí esto hay que inspeccionar A ver Para mí Muy bien No sé ¿Viste algún oficial amigo? ¡Epa! ¿No miré quién llegó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es oficial amigo! ¡Muy bien! Está bebiendo la torta patriota Sí Estaba bebiendo la torta patriota Como mi abuelo José Lino Muy patriota el nombre José, perdón José de San Martín Y Lino Por Lino Nacional Argentino ¡Ojo! ¡En mi casa! Sí Tengo el nombre del hombre confite Lo tengo el nombre ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo doy, eh! ¡Lo doy! ¡Lo cuento! ¡Lo cuento! Para vos El hombre confite El que, de alguna manera Malogró Malogró El que malogró la noche perfecta de Coqui Sí Para vos ¿Era tucumano o santiagueño? Eh, no, tucumano nunca ¡Ah! El humano jamás ¡Epa! El hombre es una provincia Con gran corazón Y tampoco una extensión No ¿Viste? Y los santiagueños son hermanos también Claro Al hombre confite le dicen Cable de alta tensión ¿Por qué? No le hace nada a la paloma ¡Ah! ¡Muy bien! Esto es muy bien Y yo que soy hermano de 22 Somos 23 ¡Eh! ¡Veintitrés somos casas! ¡Muchas gente! ¡Veintitrés hermanos! ¡Uy, tu mamá! Y mi mamá le dicen luna tucumana ¿Por qué? Porque alumbre y nada más ¡Ah! ¡Me encanta! Señor, si no nos ponemos a amar este discochuelo Yo creo que no terminamos, ¿no? Yo no creí Perfecto Yo no lo voy a hacer todo Yo creo que ante el coque Y si hubiera tiempo Claro, obvio Claro ¿Cómo se hace? ¿Puedo seguir entonces, chicos? Vamos, ya está Agarramos una Le pusimos el biscuit Y lo cortamos redondito Y con qué vamos a rellenar una torta patria ¿Se puede rellenar con otra cosa Que no sea dulce? No, de ninguna manera No, de ninguna manera Sentido Entonces una buena cantidad de dulce de leche Pero como no es bueno que el dulce de leche esté solo Es malísimo Si no menos en un día patrio Y le vamos a poner que tenemos acá al lado unos merenguitos Que vamos a empezar a romper Perdón, para los que recién se suman Estamos viendo el interior de esta torta extraordinaria Exactamente Mirá qué belleza Es la torta bicentenario Con una bandera de chocolate Es buenísima Ahí se ve muchísimo mejor ¿Y ahora? Y ahora le pusimos los merengues rojos así Adentro La segunda capa De qué va a ser Va a ser de crema Porque queremos que Si mueve la bandera argentina Entonces pongo la capa 2 Y ahora si presionas un poquito Y qué le vas a poner Una buena capa de leche Asesina Muy bien ¿Qué le ponés ahora? Crema de leche Cama 2 3 de 1 En el hashtag box No se escriban desde todo el país Enseguida vamos a salir a ver los mensajes Pero propongo Durante los 30 segundos que dura Lo que presenta Malena Ella se transforma en un monstruo Y se va la sonrisa Y hace Malena ¿Qué le dice lo dulce? Yo quiero ser Zaira por un día Ya que Zaira no está Quiero hacerme la Zaira Me encantan los saluditos dulces Que mandan Porque Zaira está así dulce Y yo también Me Russito Zaira A ver los saluditos dulces Salud a ti 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 Y ya eres mi persona Salud a ti Salud a ti Yo soy Gabriel Y mi mamá se llama Gabriel Hoy es una bombita de papas Rellenas con mozarella La puré lo condimentamos Con mujo de moscava Sal y pimienta Nos vemos todos los días Esa es una deuda más desamada. Espero que lo diga. ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Bien. Hola. 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 Y que una v leb tomará en la rueda. Una vez que tuve unos besillos una one en la cuota de la canción de la canción de ctec. A la canción de los calentados. authorized y está en muro con una cicloquena deosition a cremos en la間 con la canción de honra y la canción. Esto es una mitad. Hola. Tengo entrenas bolsetas, medicadas, y biota genteca. Hola. Tenés cinco minutos Esto que vemos acá Se tiene que transformar En aquello que vemos allá Listo momento ¿Listo? ¿Cocky cómo la ves? ¿Cocky donó su canción? ¡No! ¿En serio? ¿Cocky donó su canción? Igual que no Se arranca Amor Prohibido Te quedan cinco minutos Vamos a empezar Sacamos el aro Sacamos el acetato ¿Y qué tenemos acá? Tenemos crema Crema que vamos a empezar a poner en principio Por arriba para enmascarar Y necesitas antes la espátula de pastelero Tranquila Está toda roja Está colorado La verdad que llegó Entonces le pongo una crema de crema Una vez que hicimos la crema No nos queda mucha crema tampoco No se entendió la explicación Estás enmascarando la torta Estoy enmascarando la torta Con la crema de leche Que entonces la voy poniendo Así Y le pongo nuevo a la parte de arriba A la parte de arriba Una vez que la tengo Que tengo que empezar a hacer El risadito del costado ¿Cómo se hace? Con mucho pulso Acá tenemos un problema A ver A nosotros De folico nos divierte A ella si le queda de folico Se muere muerta Entonces mirá Mirá Ahí va Tiene que hacer Tengo la torta De costado Sí, coque Tac Tac Todas las rayitas del costado Perfecto Ahí va Me va quedando Ahí Mucha, mucha mano Muy bien Me gustaría invitarlos a hacer esto Y que la decoren conmigo Pero es algo tan lindo Que se me queda de solito ¡Muelo! No, te quedan tres minutos No llenas sola ¿Qué feriado? Yo ya la voy a ir Mirá No, no Falta Feriado Si, coque Le pedís a Santiago Que le ayude Que a vos te vas a hacer No sea tan malo Ayúdelo Sí Tengo una idea Tengo una idea Dale Coqui, Chantal Una hablada Otra del otro Dale, coquita Dale, coquita Hacela linda Chantal ¿En qué momento Le ponemos la palabra? Hacela linda Perdón En el dos minutos Para cerrar la torta No me la pide Linda Y en lugar de decir Gracias, coqui Por ayudarme Dice Hacelo linda Y no le gustó Y no le gustó Tengo una idea Tengo una idea Jera, pará Fájate Hagamos una fila Gordillo Todo el mundo Hacemos una fila Y vamos a llenarla Te confites a su Fila Confites Fila, eh Poco confites Pero solo la superficie Quedan tres minutos Estamos haciendo la torta No siente nadie Poco confites Con amor A duque Con amor Con amor Ahí está Ahí va Generoso Con amor 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 ¿Saltante? Después de chocolate Sí, después de chocolate Le hago un corte Una incisión Tengo una mano Con dulce de leche Sí Le hago unos copetes Para que me sostenga Nada ¿Vanera cuánto me quedo chicos? Un minuto 37 No pasa nada Pará Pará Tenemos un pal de gordillo Pará Que nos entran mis recetas Ahora hoy voy a cocinar una esposa Vamos a poner acá Una esposa Nunca eso No señor Si dicen se cocina Vamos a poner Ocho anacondas Cuatro víboras Tres alacranes Y treinta y dos loros A batir Y sale una esposa No batir mucho Que puede salir una suegra Oye ¿Cuánto me quedo chicos? Quedó parejo ese chocolate Un minuto Está parejo Está lindo Está divino Sáquenle los bordecitos ¿Verdad? 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 Quedan treinta segundos No A ver A ver A coqui por el que da Señor Gracias 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 Le quedan treinta segundos Y se pueden sacar Los bordecitos de la bandera Porque para mí Para mí Se está obsesiva Y se puede Ahí Le saqué el bordecito Y hago así ¿Cuánto me queda? Uno de treinta y ocho segundos Vamos Quedó la corta La de campeona Vamos La de campeona Ya llegamos Prohibidos Vamos Nosotros nos vemos el domingo En la premia de Mordofi Especial Vicente De las canciones Que se hacen el corazón Tremendo Toqui Gracias por quedarte Gracias por venir En la tienda El veintiuno de octubre Acuérdense En la tienda El veintiuno de octubre Oficial Canto Muchas gracias Y ahora sí En el Atahualpa En agosto En Tucumán Festival Atahualpa En Tucumán Muy bien Me encanta Y ahora sí La novela Que conquistó el corazón De todos los que ven En la tarde La podés ver vos también Porque es feriado Se llama Amor prohibido Y es para enviarla así Nosotros nos comemos una tortita Y nos quedamos viendo la novela Chau Hasta el domingo Hasta el domingo Chau Chau